Bueno, pone que, a ver, yo no soy defensor de las batis Pero pone que hay que utilizar la bati Así que, voy a pillarme la rufián Vamos, mi cobra Se lo digo de verdad, o sea, yo paso de lo que me pone Para mí la rufián es sagrada O sea, nadie me puede obligar a coger otra moto Que no sea la rufián Porque la cobra gana la, un temerario confirmado Pero que, yo no sé que es un temerario Si es que lo tengo comprobado, o sea A mí me llaman por teléfono, ¿es usted temerario? Sí, 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 pues vale, hasta luego, le voy a mandar Un folleto, vale, gracias, y le cuelgo, ¿vamos? Perfecto, perfecto Exactamente, no sé cómo es la carrera, pero creo que Tiene pinta de complicada porque lo pone ahí en el título A lo mejor luego está chupada, ¿sabes? Pero es que nosotros somos pros, ¿sabes? Para gente que acaba de entrar a GTA Exactamente, nosotros somos pros, venga, tío Oye, 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 pero, Zoco, por favor Pero, ¿qué haces? Pero si te estaba disparando Zoco, madre El cobra nunca ¡Vamos, por Zoco también! Señor Madre mía, así no se puede ni jugar Hombre, Zoco, me estaban matando, admitelo Flow ha sido una cola, un... ¿cómo se dice? Daño colatera Daño colatera Exacto, daño colatera Una muerte, Zoco Vale, 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 derrapamos aquí No sé ni cómo he entrado ahí, ¿vale? Contra la pared me acabo de matar Sí, sí, así me gusta, así me gusta Contra la pared siempre Sí, os va a pasar lo mismo No, vale Tío, aquí no me tiras de C4, cabrón No, pero sí, es una... Cállate, que no es para ti Ni es un C4, ¿vale? No, 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 no Es una niña ¡Dios! Vaya guantazo me acabo de hacer ¡Hala, hala! ¡Qué guapo está esto! ¡Qué guapo está esto! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¿Te lo ha pasado? ¡Lo ha pasado! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Hala, qué guantazo me he metido! ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¡Qué hostia! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, chaval! ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa al creador? ¿Es un wallride, no? Sí, sí, corre Pero se te va yendo la moto Para abajo todo el rato Y tienes que controlar que flipas A ver, a ver, a ver Igual se le ha ido un poquito ¡Hala, hala! ¡Ya ves, ya ves! ¡Cómo mola! Está muy guay, ¿eh? ¡Ya ves, chaval! ¡Qué pasote! Cuando le pillas el truco ¡Dios! ¡Qué hostia me he dado! Sí, sí, cuando le pillas el truco Me caigo Me da una cuestión que flipas Pero está muy pepino, ¿eh? Me gusta, me gusta Si le pillas el truco No es tan difícil, ¿eh? Realmente A ver, no, no, no No es difícil Pero es que me la he jugado mucho al límite Apuesto que no es fácil y tal Pero bueno, si le pillas el truco ¡Sí! ¡He rozado el suelo! ¡Madre mía! ¿Se puede decir que he tocado cabeza? Sí, sí, ahora sí que has tocado cabeza ¿Qué te he visto? Sí, he tocado, he tocado ¡Madre mía! ¡Hola, hola! Escúchame, cuando termina Me hace como una especie de acrobacia ¿Eh? ¿Cuál? O sea, cuando termina de hacer el World Race La moto hace como un Buffy de lado Y luego un Buffy normal Ah, bueno, sí, claro Eso es muy bueno Se lo ha hecho porque ha hecho la guarra Sí, claro, vamos ¿Te imaginas? No, yo, o sea, yo digo Cuando he pasado por encima del World Race Que había un... Macho, yo quería haber puesto más vueltas Quería 15 vueltas o así ¿Cuándo has vuelto? No lo sé Dos, y la verdad que Me acabo, puede ser A ver, a ver Acabo de meter la vuelta dos Vale, perfecto Entonces quiere morir, ¿no? No es fácil, pero ya lo he dicho Es que nosotros somos pro gamers Entonces es por eso Eso es cierto, eso es cierto Eso es cemento, sí Eso es cemento pasta, chaval El creador cuenta con gente normal y corriente Pero nosotros somos pro gamers Todos, o sea No somos normales Somos gente que muere en el aire Vamos a vivir la rica ¿Qué me ha pasado tú, eh? Puta rica Yo, pero si he dicho que estoy en la segunda vuelta No, pero ya has llegado otra vez al World Race Que va, que va, que va Que coño Ha dicho, ha dicho Vamos a esa minita rica, o sea A mina que le he puesto hace mediano ¡Ay, hijo puta! Hola, ¿y eso cómo ha sido? Es otro cabrón Ha sido un C4 Pero sabéis que estaba justo en el aire encima tuya, ¿no? Eh, sí, sí Claro, claro, ya lo sé Te tiramos C4 y lo he detonado He puesto un campo de minas que ahí vamos Va a morir hasta... Vale, vale Que muera hasta el apuntador que apunta las cosas Hasta yo voy a morir, ¿no? Míralo antes del punto aquí, cabrón Míralo, ven y yo... A todo morío Que ahora cuando viene empiezo a perder tiempo Chaval, chaval Es que si fueras por la izquierda, va No te pasaría No te irías a la mierda Venga, otra vez para allá Vuelta número 6 ¿Qué me sacas, Flow? No lo sé Vale, perfecto Igual te saca un brazo ¡Uy, otra mina! No te mato, no te mato, no te mato Soy buen tío Gracias, eh, Soko Tú me has tirado 11,4 No te tiro nada, lo llevo en las manos O sea... Pues yo he visto pasar algo por mi cabeza No te he tirado nada Te he dicho, no te mato, no te mato, no te mato Soy buen tío Ponme y me mata Ahora es cuando si te acercas Vamos, ni te arrimes, chaval Que te destrozo la puta vida, eh ¿Lo pasaré a la primera? ¿Me lo pasaré a la primera? ¡No! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Venga, hombre! Y se la... ¡Abre! Al final Al final ¡Venga, abre! Así cogerán más minas ¡Abre! Al final Se me ha doblado la moto O sea, se me ha... ¡Madre mía! Como un traje de esa curva No lo hace nadie Vale Caballetea, caballetea Durante el novio Para que la vea Vale ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Te la voy, que la dedico, Soko ¡Vale! Acaba de pasar eso cada día He dicho Que se me ha quitado raro ¡Vale! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim! ¡No! Arriba Y volé Y la moto se fue de la puta ¿Cómo te he matado? Ah, con la mina ¿Cómo te he matado? ¿Te mató? Vale, a fondo, a fondo, a fondo No miro abajo Hay que mirar siempre a la valla Nunca mirar al suelo El suelo está muy lejos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es una mierda esa, no! ¿Has bombardeado dos? ¡Con la puta! ¡Madre mía, no! Espérate tú Que todavía, madre mía Pero escucha Con todo lo que lo hemos matado Todavía no le pillamos Me cago en todo Ya ves, eh Primera vuelta me lo paso a toda La primera intratable ¡Madre mía! Me está explotando cosas por todos lados Sí, es el campo de mira Dezoco Vaya bullying me estáis haciendo Chaval, dejadme en paz Por Dios ¿Qué pasa, Roy? No puedo pasarlo Sube un poquito, sube un poquito Eh, si te he visto atrás ¿Qué cojones de lag es este? ¿Estamos detrás mía? Sí O sea, está grabado, eh Está grabado, chaval En sí Madre mía, tío Tenía la carrera a ganar Puto lag de mierda Me merecía ganar yo y lo sabes Los cojones O sea, me merecía ganar yo Que he hecho una remontada Que flipas Después de morir siete veces ¿Qué remontada? Sí Se iba al último, chaval Se iba al último El toco sobre todo Vamos, vamos, vamos Después de morir siete veces Y todavía es el primero Caballito, 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 caballito Crema, caballito Oye, mierda Oh, entonces Si solo he puesto una mina Madre mía, no serás el no minas Voy al puto máximo, Dios mío Y chaval Y en esta carrera le ha pasado Lo más bien Sí, sí, está Está reformado Madre mía Ni se espera matar a la gente No, no, hombre No, he puesto minas Madre mía En verdad Creo que es la puta primera vez En toda la historia de GTA Que me pongo las minas Al final Sí, sí, sí Claro, claro La primera vez No serás un mentiroso No serás un mentiroso No será No será Zoco El creador del NF En esta carrera, ¿no? No Normalmente las pongo siempre En la primera vuelta Pero si las minas Se veían mucho Ya, a ver si se ven Se ven como a medio kilómetro O uno ¿Cómo se van a ver? Como no me voy a cojar ninguno Ahí estamos Madre mía, Zoco Casi, casi 6 segundos Ni una Que sepan He aparecido yo Y Zoco He salido una hostia Delante mía Así tal cual Ya, lo he visto La farola ¿Qué? Se pone de pie En plan Me da igual todo Creo que me comieron la farola No, un árbol O sea, yo he visto O sea, a mí ha aparecido aquí He aparecido flotando Y de repente Tu personaje Se veía por abajo Se ha comido una piedra Después un árbol Ha salido volando Y se queda de pie Madre mía ¿Qué ha bugueado A Estrema Zocil? Pero, ¿qué dices? Rubén y yo Come un huevo Dios, madre mía Aquí los hackers Efectivamente Que nos pasen un poquito de nivel Pues no ¡Eres un tramposo! El 20 no sobra Es un tramposo, Zoco A por él